Me acabo de dar cuenta que si manipulo mucho esto, entonces escucha fe, voy a tratar de tenerlo quieto, ¿vale? Así y no mejor de la otra manera porque la otra manera, o sea, me refiero a sin manos libres Me tocaría hablar mucho más fuerte y a quién le importa, ¿listo? Yo empecé a generar una teoría y tuve que llevarla en práctica y creo que yo tengo unos oídos de murciélago Y yo les voy a revelar aquí una cosa Yo pensé que si sometí a mi niña a una pequeña dosis de estrés Ella se iba a sentir tentada a responderme las cosas o a aprenderlas de manera más veloz Por ejemplo, yo le empecé a decir, diga hola, diga hola, diga hola, diga hola, oiga que diga hola, hombre Diga hola, diga hola, diga hola Y alguien afuera escuchó de los vecinos de por acá Que yo estaba insistiéndole mucho como quien dice, hostigándola Ya cualquiera me dirá, ay oye no hagas eso con tu niña No, 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 era un experimento que quería hacer Yo a medida de lo posible he hecho cosas sin faltar el respeto a mi niña Yo le he colocado por ejemplo el, ¿cómo es que llaman esto? Bueno el cosito es el que le pone por el trasero a los niños para bajar la temperatura Yo le he puesto a mi niña eso con todo el respeto del mundo Yo le he cambiado los pañales a mi niña con todo el respeto del mundo Me siento afortunado, me siento dichoso que soy un hombre Y que en algún momento de mi vida tuve pensamientos Pensamientos intrusivos se llaman Y el día de hoy no tengo ninguno Me siento tan feliz porque sé que soy una persona racional y cuerda Lo comprobé en muchos sentidos Los demás son pensamientos que llegan pero son simplemente pensamientos Porque del dicho al hecho hay mucho derecho Por esa razón puedo decir a sinceridad que soy una persona de bien Y que mi niña tiene todo el respeto de mi parte Entonces yo empecé a digamos hostigarla para que dijera hola Y en algún momento le di una palmadita Le dije oiga, diga hola Y afuera alguien me escuchó Yo tengo oídos de murciélago Está lejos, bastante lejos Dijo, ¿qué pasa ahí? Está como, ¿por qué no dice hola? Eso, eso me pareció Yo estoy seguro que eso fue lo que escuché Y yo dije, no, no me puedo poner a dar en ese plan He tenido que buscar otras alternativas Pero, ¿saben por qué yo implementé ese plan? Porque en algún momento me dio frutos A ver qué fue lo que le enseñé cuando la hostigué A ver La niña mía tiene un comportamiento muy, muy, muy perdido del de la realidad Y hace que va mirando para allá, para el techo Así Y a mí eso me dolía muchísimo Yo decía, pero ¿por qué mi hija así perdida? No Y le hablaba a Bianca Mírame a los ojos Mírame, bebé, bebé, bebé Una niña por allá Oye, oye, pero yo estoy acá ¿Y saben qué me tocó hacer? Me tocó regañarle Me tocó decirle Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y ser insistente Insistente Cualquiera podría interpretarlo como agresivo Pero Créanme en que lo hacía de corazón Y con el dolor del alma Porque yo quería un bienestar Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y le cogía la cara a ella Y la juntaba contra mi cara Y pegaba la frente de ella con mi frente Y le decía ¿Cuándo? Uy, bebé, se cayó ayer Cuando yo la tenía frente mío Yo le decía Cuando yo le estoy hablando Usted me alfavor Y me mira de frente Me mira a los ojos A las personas se miran a los ojos Y a la cara Cada que alguien le hable Usted tiene que mirar a las personas Mírame Mírame que tengo los ojos acá Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mire siempre a las personas a los ojos Bebé Mírame a los ojos Mírame Y ahora cuando yo le hablo Cuando yo la dejo por allá Con otros familiares Entonces la niña Me la traen aquí Como que pierde nivel Pero sí Pero ya eso A ella le quedó claro Porque yo cuando la llamo por su nombre Ella me mira a los ojos Y cuando yo le digo Mírame a los ojos Ella voltea y me mira a los ojos Me mira a los ojos Dos, tres segundos Al principio hacía así Así O sea, le costaba muchísimo trabajo Mirarme a los ojos Y quería hacerlo Pero ¡pum! Hasta que ya después Con el tiempo ya Le digo Mírame a los ojos Y me mira Un, dos, tres Y cambia la mirada Cuando me miro Le digo Bebé yo te quiero Pues a veces Me entiende Y le da risa O sonríe Le digo Bebé te quiero Y vuelve a estar en su cosa Porque pues bueno Sí, te quiero Y eso qué Ya les decía Lo de la complejidad De la mente Entonces Fue un proceso En donde yo descubrí Que si de pronto Llegaba a hostigar Podría conseguir cambios Porque estaba forzando La mente De cierta manera Y pensé que esa teoría Me iba a servir Porque también En otras circunstancias Más o menos también No fue mucho tiempo Ni muchas circunstancias Pero Pero yo veía avances Y hasta el punto este Donde Últimamente Cuando empecé a decirle Que dijera Hola De pronto El hola para ella Es muy complejo Y mi técnica No siguió funcionando Pero Pero otras cosas Si las aprendió Por ejemplo Nos va a contar Que le enseñé a la niña Yo dije Todos los días Le voy a enseñar algo O cada semana Ella va a aprender algo Porque ese algo La va a hacer Autosuficiente El día de mañana Por ejemplo Cuando tenga El cuerpo suficiente La digo Bueno Láeme los platos Y eso no es sencillamente Que yo la vaya a coger A ella De lavar De lavar De lavar De lavar De lavar De lavar Yo lo lavo Yo capaz Yo por ella lavo Lo que sea Yo por ella Yo le limpio la mierda Hasta la edad que sea Lo que quiero que sepan Es Cómo Cómo enseñarles A ser autosuficientes Entonces Hay que ser Muy perseverantes Entonces Yo la empecé A regañar Por los zapatos O a los zapatos Primero Lo primero Que le enseñé Antes de ponerse Los zapatos Era recoger Los zapatos Pásenme el zapato 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 Eso mira Eso se llama zapato Zapato Mira tú me vas a pasar el zapato Dame el zapato Dame el zapato Dame el zapato Dame el zapato El zapato, dámelo, entrégamelo Y le daba estrés así Y a veces gritaba o lloraba Yo esperaba que se le pasara un momento Y decía, ya Bueno, bebé mira, quiero ser claro contigo Yo quiero que me pases ese zapato Quiero que me lo alcances Pásame el zapato, por favor Dámelo en mis manos Pásame el zapato Pásame el zapato, pásame el zapato, pásame el zapato Pásame el zapato, pásame el zapato, pásame el zapato Y le cogía la mano de ella Y le ponía la mano en el zapato Y le decía, mira, tú me la coges Y la pones en mi mano Le coges el zapato y le pones en mi mano Pásame el zapato Esto es pasar el zapato Esto es pasar el zapato, esto es pasar el zapato Pásame el zapato, pásame el zapato, pásame el zapato No lo hacía Les juro que no lo hacía Porque no sabía que era recoger el zapato Ni quería prestar atención en nada No quería hacer nada, nada Era por ahí Con tres años Y la gente dice, ay no, déjela, es que tiene tres añitos Es que está pequeña No, eso es falso Ahí los niños hay que empezar a motivarlo desde pequeños Y es más si tienen ellos pequeños déficits Porque el tiempo sigue pasando Pásame el zapato, pásame el zapato, pásame el zapato Hasta que bueno Por un momento u otro ya tocaba el zapato Ya tocaba el zapato muy bien Ya tocaba el zapato Levántalo, levántalo, levántalo Mira, eso levanta el zapato Pásame el zapato, pásame el zapato No fue un día Les garantizo que no fue un día Creo que fue por ahí una semana entera Todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Hoy en día le digo Pásame tal cosa y me la da en la mano A veces se estresa, le da rabia y se va Cuando puede es escapista Porque se esconde por ahí Para que yo no la joda Pero yo la veo por ahí Bueno, ya nos vamos para la calle, bebé Pásame el zapato Primero empecé con pásame el zapato Después cuando el zapato me lo tenía en las manos Le dije, bueno, vamos a ponernos el zapato Y le ponía el zapato Y ya se lo ponía sola Yo se lo ponía, ya se la ponía sola Yo se la ponía, ya se la ponía sola Después fue más complejo porque es poner la hebilla Y cogía esta mano con la otra mano Y tratando de unir la hebilla Y cuando no se le daba No conectaba, le daba mucho estrés Pero mucho estrés Y cuando estaba conectando el zapato Entonces ya se quedaba mirando por ahí en la pared Y se olvidó Oiga, le estoy diciendo Que usted se está poniendo el zapato Que no, vamos Póngase la hebilla Mire, ponga la hebilla Ponga la hebilla Ponga la hebilla Ponga la hebilla Hubo un día en el que ella se puso el zapato sola Me entregó el zapato en la mano Se puso el zapato sola Le dije, bien, bebé Vas bien Y se puso la hebilla sola Y yo le dije, ahora qué sigue Ahora la hebilla está puesta Entonces ahora la sella Que es de estos Sí, se pegan como Hace Esa Que es como tela Se pega como de tela con tela Algo así Algo así Es que no sé Cómo es el material Y lo hizo sola Y yo no le seguí insistiendo Pero cuando yo estaba en ese proceso Yo le tocaba la frente a la niña Y la niña se ponía muy caliente Pero muy caliente Es tanto estrés A la que se someten cosas tan básicas Cuando uno le enseña a un niño así A ver, un ejemplo básico A ver Que ponga la silla en su lugar Por ejemplo Que ponga los zapatos en su lugar Que ponga una silla en su lugar Una pelota Ponla en su lugar Ponla en su lugar Ponla en su lugar Ustedes le enseñan a un hámster Y el hámster lo hace en 2, 3, 4 segundos Le enseñan a un chimpancé Y el chimpancé Más rápido enseñarle a un chimpancé Y no es que los niños sean tontos Hay que amarlos Ya ustedes saben Pero hay que entender la complejidad de la mente Los humanos somos mucho más inteligentes que los animales Somos Somos la raza suprema Somos Somos jerarquía Somos Los primeros en la cadena alimenticia Y lo que quieran decir ustedes Entonces La mente del ser humano es superior y muy compleja Entonces cuando ves la complejidad Le gana a las otras circunstancias racionales Entonces hay que motivarlos Y para ellos aprender una cosa tan básica como hay O por ejemplo Toca el color rojo O toca el color azul Toca el color azul Toca el color azul Azul, azul, azul ¿Cuál es el color azul? ¿Cuál es el color azul? ¿Cuál es el color azul? Que aprenda a tocar el color azul Para ellos Para ellos Siento yo Que es como si ustedes les estuvieran enseñando Álgebra Álgebra O vámonos Seamos más optimistas Es como si estuvieran aprendiendo Siendo Pónganse ustedes en la piel de un niño así Supongamos que ustedes de adultos No saben matemáticas Bueno Pues están aprendiendo matemáticas Y ya de una vez matemáticas Y ya de una vez matemáticas Está aprendiendo raíz cuadrada O está aprendiendo la división O está aprendiendo la división Que en teoría es fácil Y para un adulto aprender de la noche a la mañana Es guau Es como por ejemplo Una vez que yo me fui para clases de violín Y en las clases de violín Yo ya tenía 26 años Y me dijeron ¿Qué edad tienes tú? Le dije 26 Dijo Pero es que aquí la verdad recibimos niños pequeños Porque Yo le dije ¿Pero por qué si yo quiero aprender violín? Me dijo No, es que ellos tienen una manera de aprender diferente Ven lo complejo de la mente O sea aprender música Y instrumentos avanzados Para un adulto De pronto Es más complejo Porque pierden ciertas cualidades Que solamente se manifiestan en los niños O son más sensibles cuando son niños Y de pronto los adultos Al de pronto Haber madurado ciertas circunstancias Entonces por eso también Se nos dificulta aprender las cosas más básicas En ese sentido Son unos sentidos muy especiales Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta Pero es genial Ver este punto de enseñarle cositas Poco a poco Para que cuando tengan cierta edad Ya sepan desenvolverse Por lo menos que estén lavando platos todo un día Si es que van a trabajar de lavalosa O si es que van a trabajar limpiando carros Claro, ustedes quieren lo mejor Pero es que Bueno, también se ha visto Se ha visto casos de De gente autista Con trabajos excepcionales Empresarios Gente que está en los cargos más altos Pero tienen que tener ellos una formación En donde puedan ellos con las cosas mínimas O que dominen un campo de acción Y verán que todo de ahí en adelante es más sencillo Entonces Hay que ser perseverantes No sean crueles Tampoco hay que ser crueles Pero hay que ser perseverantes Perseverantes Pero perseverantes Una fulana de turno Ay, buscando chicos en YouTube Y en ese Ay, este hombre me parece Ponga a cuidar a su chino Hombre, ponga a cuidar al chino Trabajé duro por él Es que este hombre Que se me moje Que no Eso es trabajando con los niños pequeños Buscando por ahí lo que no le ha perdido El tiempo que le dan sus maridos Para que cuiden del hogar y de sus hijos Es para eso Para que le echen ganas Como debe ser No estarse lloriqueando ahí Siendo prepotentes Con Pazos de terreno Ay, que Porque ya tengo Y porque medio soy No Todos van para el hueco Hay que trabajar duro con los niños especiales Hay que trabajar duro Con cariño y con lo que quieran Pero hay que ser perseverantes Hay que ser constantes Que cuando uno les taladra la cabeza Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto Haga esto, haga esto Pero sin ser tan poco crueles Pero hay que ser insistentes Verá que en algo en la mente Les suena, les suena, les suena, les suena Y en algún momento Van a estar iluminados Y van a entender lo que se les está diciendo Y cuando ya lo entiendan Ustedes van a seguir siendo insistentes Mira, 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 mira Y después de esa insistencia Entonces ya simplemente Quedan iluminados Y empiezan a actuar Y cuando empiezan a actuar Es que lo lograron ¡Gracias! ¡Gracias!